Los altos costos de los medicamentos ofrecen alternativas hoy. En vez de ir a una farmacia, las personas buscan en las calles o en productos naturales cómo ahorrarse cierta cantidad de dinero en los medicamentos que están por las nubes. Bueno, muy bien es sabido que la medicina natural tiene mejores argumentos que la medicina alópata. La medicina natural tiene que ser más barata. Por consiguiente, la gente la busca más. Y los precios, pues, para poderse curar, oscilan en pequeñas cantidades. En relación a las farmacias, ¿hay mucha más economía en esos productos? Sí, es más, hay muchos productos naturales que ahora se venden en las farmacias y nosotros los tenemos a un precio más módico todavía. Siempre buscamos servir al pueblo, ayudar a la gente humilde, la gente que nos visita. De tantos lugares que necesitan la salud. ¿Se ha vuelto una competencia para la medicina normal estas alternativas? Pues yo creo que los médicos, que son médicos, tienen que adoptar la naturaleza en la medicina porque es lo que Dios nos ha dejado. Y nosotros, nuestro propósito no es competir, sino que es servir. Por ejemplo, ¿algún tipo de pomadas que se hay en farmacias dan el mismo resultado para dolores, por ejemplo? La verdad es que los preparados de pomadas, de bálsamo, para golpes, torceduras, hinchazones, inflamaciones, dolor de cabeza, dolor de cuerpo son muy diferentes a los que venden en la farmacia porque estos van compuestos con elementos naturales completamente. No sé si en la farmacia venden de estos medicamentos, pero yo hago algunos preparados que con mi mano lo hago que tienen un precio de 10 a 20 lempiras. Y es muy excelente. Como también yo preparo algunos medicamentos naturales que son para picazones, problemas de la piel, problemas entre dermes y epidermes y excelente pues precios de 10 lempiras, 20 lempiras también. ¿De dónde provienen las recetas? Las recetas provienen pues de todo lo que yo he aprendido. Estuve internado en varios centros de medicina natural a nivel internacional en México, en Perú, estuve pues allá en la India, anduve en el África, en la China aprendiendo de medicina natural y eso me ayudó pues a poder tener conocimiento básico de la medicina natural y poderle apropiadamente recetar una medicina a las personas. Perfecto, gracias señor David San Monge, ¿verdad? Es un reconocido médico naturista hablando sobre las alternativas. David Monge nos ha explicado en el segmento de la canasta básica la comodidad que tiene adquirir este tipo de productos. Imágenes de José Fuentes, Gustavo Ardón en el segmento de la canasta básica. Noticias. Amén. Amén. Amén.